La conclusión inmediata, cómoda, comodina y muy terrible es, se lo merecían. ¿Por qué andaban en los antros? A esas horas se lo merecían. No me parece justo y en cambio sí me parece muy discriminatorio el señalamiento de que como son tepiteños se lo merecían. Es tan aberrante como decir, claro, por algo la violaron. Sí, efectivamente hay delincuencia, pero también sería injusto decir que esa delincuencia que se ha gestado en Tepito se ha gestado de forma espontánea. La criminalidad, no, por favor, no tiene nada que ver con Tepito. O sea, no es así una condición, una variable dependiente, ni una función que caiga en esa zona. Más bien yo creo que ha sido una comodidad y cierta irresponsabilidad. Y viene la investigación y se empieza a decir en la investigación, pues ¿dónde Tepito? Como que eso ya casi le daba solución al caso. No, ah, pues por supuesto que fue un algo que salía absolutamente sobrando dentro del acceso a la justicia, eso sale sobrando. Que fueran de Tepito, fueran de Cuernavaca, fueran de la del Valle, salía sobrando. Lo único que nos interesaba a nosotros es que aparecieran y no han aparecido. Entonces ya lo demás fue secundario y parece ser que las autoridades lo usaron así, por la criminalización. Es una manera de decirle a la ciudadanía desactivar el problema, como que no, como que les quitaron el switch en parte al problema que ya tenían encima. Sí se les estigmatiza y sobre todo a mi primo y a su amigo, a su amigo Zahid. Sí, porque además de ser, pues de Tepito, son hijos de narcos, narcos que llevan 11 años inactivos. Sí ha habido como este tipo de campaña, no sé si llamarlo campaña, podría ser como actos raciclasistas dentro de las redes sociales, donde efectivamente sí se nos estigmatiza, no solo a ellos, sino a nosotros también como familiares. Entonces, mira, empezamos a levantar la voz cuando nos damos cuenta que si no hacíamos escándalo, se va a quedar en un asunto de 12 personas desaparecidas y nada más.